Hola que tal y bienvenidos a este su programa de bienestar yo soy Perla Rico y como siempre tenemos un tema súper interesante el tema de hoy es la música contra la delincuencia que les parece si vamos a ver los temas del día de hoy qué bonita es la música y más con causas sociales por eso el día de hoy todo sobre la música contra la delincuencia así es la música afecta el comportamiento de las personas sólo con la psicóloga de bienestar con el doc la musicoterapia y la medicina todo un hallazgo seguramente ha escuchado de la armonía de la alimentación por eso tres alimentos que te ayudan a relajarte y su sección reaccionando a tiktoks esta vez de sentencias por vandalismo un tema polémico con la jurista muy buenos días señora bonita quédese porque este programa va a estar simplemente armonioso le da la bienvenida a su programa de bienestar la conductora estelar Perla Rico y como siempre tenemos una invitada con muchísima trayectoria en el tema musical por favor recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Aurora Cárdenas egresada de la escuela superior de música de la universidad de Guanajuato de la licenciatura en música instrumentista con especialidad en violonchelo una apasionada de la música lo que le ha llevado a ser integrante de diferentes cuartetos de cuerdas realizando giras nacionales y como en pasiones escatima ha compartido sus logros como violonchelista con diferentes orquestas reconocidas a lo largo de la república y fuera de ella como la orquesta sinfónica de Trujillo de Perú demostrando que la pasión va mucho más allá de la práctica ha participado en diferentes cursos relacionados con la enseñanza musical y hasta diseñado un método con este fin para niños desde los tres años sin duda una conocedora de las artes una experimentada en la docencia con 30 años de experiencia en el conservatorio de música y artes de Celaya y actual directora general ha fungido como representante técnico del consejo de planeación municipal en la comisión de cultura miembro del consejo directivo del sistema municipal de agricultura de Celaya y actual consejera de la secretaría de desarrollo social y humano del estado de Guanajuato Demos la bienvenida a la licenciada en música instrumentista Aurora Cárdenas Ávila Es un gusto tenerte aquí el día de hoy Muchísimas gracias, gracias por el espacio Bueno y como ya comentamos estamos hablando del tema de la música y la delincuencia pero para comenzar el programa me gustaría saber un poco acerca de tu trayectoria y cómo empezó este amor a la música Fíjate que bueno cuando yo era chiquita no había todo el tema esto de videos y eso y entonces mi papá para llevar un registro de nosotros cuando éramos niños mi hermano y yo tenía una pequeña grabadora con un micrófono y nos decía a ver di qué día soy y cuéntame qué hiciste en el kinder o en la primaria y entonces ahí empieza mi historia musical porque me la pasaba yo cantando todo el tiempo en el micrófono entonces por ahí tengo algunas grabaciones de esta parte y siempre la música me ha acompañado, es algo que me llamó muchísimo la atención y bueno pues nunca pensé que me pudiera dedicar a eso y de eso vivo, en eso he estado casi toda mi vida Muy bien, pero cuéntanos, este amor por la música, todo este tema musical ¿comienza desde tu familia, alguien más es músico o tú fuiste la primera? Yo fui la primera, sí debo de decir que en la familia por parte de mi mamá les gusta el arte siempre les ha gustado mucho ese tema tengo por ahí alguna tía que sí era pianista pero yo no la conocí entonces no ha sido una influencia directa pero sí desde niña yo escuchaba música clásica les digo que me ponían el disco de Topoyillo o el disco de la Quinta Sinfonía de Beethoven entonces sí estaba de alguna manera presente pero no como una actividad profesional ya después en la escuela siempre estaba involucrada en todos los grupos que te imagines en la rondalla, el de música folclórica tengo hasta unas fotos mías tocando guitarra eléctrica o sea todo lo que tuviera que ver con la música yo siempre estuve interesada y terminando la prepa porque bueno aunque empecé chica en distintas cosas de manera popular vamos a decir ya en la prepa un compañero me dijo oye este como ves nos vamos a estudiar música yo le dije poco eso puede estudiarse como una profesión y él fue el que me pues ayudó a empezar a investigar y ver universidades y eso y ya meterme de lleno entonces lo primero que yo hice como sucede con los que no sabemos mucho del tema es que llegué y dije donde puedo tocar muchos instrumentos porque yo pensaba que el que más sabía el que tocaba más instrumentos y resulta que no, bueno me apunté a la carrera de composición en la universidad de Guanajuato porque un año era de piano, un año de violín, bueno de cuerdas y así entonces me apunto ahí y empiezo bueno llevando piano y a la hora que me toca llevar un instrumento de cuerda me dicen violín ya no hay cupo bueno pues que hay cello dije cello me parece que alguna vez he visto algún cello en mi vida y entré a clase y bueno mi primer clase con mi maestro que es un polaco que es como mi segundo padre me pone el cello en las manos y dije esto quiero hacer toda mi vida o sea fue un clic así impresionante inmediato y me dijo no piénsale si de verdad lo quieres hacer y a la segunda clase que tocó conmigo así se me salían las lágrimas y dije sí y fíjate que fui muy afortunada porque mis papás siempre apoyaron todo lo que yo decidiera bueno tengo mi papá y tuve una mamá la verdad que me impulsó a lo que yo decidiera es más yo le decía ¿qué hago? me quedo aquí a trabajar contigo voy a estudiar otra cosa porque también me llamaba mucho la atención el diseño de interiores lo que tú quieras pero mejor tú dime no, 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 lo que tú quieras y mis padres iban cada semana a acompañarme a un concierto lo que fuera, la verdad que fue algo muy importante y muy valioso para mí bueno y también me gustaría que me comentaras cómo comenzaste ya más bien con la vida profesional cuál fue tu primer acercamiento después de graduarte empecé de hecho a trabajar antes de graduarme en dos sentidos uno como músico empecé a tener giras tenía un grupo, un cuarteto de cuerdas donde nos tocaba hacer giras por todo el estado te puedo decir que casi conozco todos los municipios del estado de Guanajuato porque íbamos a dar conciertos de música clásica y a veces en lugares donde, no sé, como que el salón de fiestas y nosotros en un tapanco allá arriba y la gente abajo pasaba el perro y la gente le gustaba, entonces tengo esa experiencia de como músico estar con gente que no sabe nada y que disfruta de los conciertos y por otro lado también empecé a trabajar como maestra en el conservatorio desde súper joven era yo todavía estudiante y en esas giras justamente un maestro que es de Celaya también me decía, oye ya supiste que hay un conservatorio en Celaya y yo no, pues ni idea, te voy a llevar a que lo conozcas y él me trajo y me presentó al padre Alejandro y entonces pues le dije solo quiero venir a conocer qué es lo que hay en mi ciudad y me pongo a sus órdenes en lo que necesite yo realmente no pensaba en trabajar en ese momento pero me llamaron a los pocos meses que era para el segundo año del conservatorio y empecé a trabajar venía los fines de semana a estar trabajando acá entonces no hubo para mí una diferencia entre la etapa estudiantil y la profesional porque los fui llevando a la par ¿Cuántos años duró tu carrera como licenciada en música? Este... me parece que fueron como seis años más o menos Muy bien y ahorita también que me comentabas de todas estas experiencias dando los conciertos y pues que veías a la gente que luego sin saber mucho de música se emocionaba y le gustaba ¿Has tenido alguna experiencia que hayas influido positivamente en alguien en cuestión de que se interese por la música después de ver tu trabajo? Después de esta experiencia que tuvimos eso era con el entonces bueno lo que ahora es el Instituto de Cultura estas giras que te digo que hacíamos en el estado después hicimos un proyecto con los CECITES igual del estado de Guanajuato me tocó ir a una comunidad de Natarjea o sea de lo más lejos hicimos como siete horas pero bueno hacíamos estas giras y se llamaba Un Libro Quieres Ser entonces una parte era la música y otra parte era la lectura de una parte y al final un fragmento perdón regalábamos libros entonces sí tengo algunos chicos que después de eso vinieron a estudiar al conservatorio porque encontraron ahí su vocación y bueno tengo mil historias muy muy padres de este tipo de vivencias bueno y en cuestión también de docencia como maestra de música ¿cuál es? ¿qué es lo que te llevas más en el corazón después de haber sido también maestra? yo creo que todos los maestros tenemos la satisfacción de ser parte de la vida de nuestros alumnos en el área que sea pero pienso que la música es un tema mucho más profundo donde conectas por eso yo te decía mi segundo padre porque mi maestro de verdad era mi psicólogo mi guía mi todo ¿no? y así somos los maestros de música como no es un salón de clases en todos los casos sino tu maestro de instrumento es uno a uno es algo que nos sucede en otras carreras entonces todo el tiempo estás en contacto con el alumno y en la parte de las emociones entonces por supuesto que es de lo más gratificante esto saber que puedes darles una oportunidad de encontrar su vocación de desarrollar lo que ellos más quieren porque además pues a la primaria vas un poco a fuerza hacia la secundaria y todo ¿no? pero cuando ya decides tu vocación como es en el caso de la música pues tú vas porque tú quieres entonces tú mismo estás buscando cómo encontrar los conocimientos necesarios bueno ¿y algún consejo que le pudieras dar a aquellos chicos que se interesan por la música pero pues todavía no se atreven a entrar a buscar tal vez algún instrumento pues les da miedo ¿qué consejo les podrías dar? yo creo que la música es súper importante tenerla si es posible desde casi desde que naces ¿no? como un compañero y bueno pues poco a poco ir encontrando si por ahí es tu vocación si estás en la duda nosotros por ejemplo en el conservatorio tenemos un diplomado que es los sábados por las mañanas donde tiene varios objetivos uno es justo los chicos que me dices que a lo mejor van a encontrar si es lo que quieren hacer porque te voy a decir que es muy distinto que te guste la música porque a casi todos nos gusta que ser músico y ser músico implica pues un montón de cosas como la responsabilidad la constancia, etcétera, etcétera entonces para empezar a probar si quieres estar en ese en esa vida pues el diplomado es una buena opción y como eso pues hay también otras cosas ¿no? casos de cultura, académicas y demás que o te llevan a desarrollar ciertas partes incluso del cerebro o encontrar tu vocación entonces eso sería mi consejo pues también hablando del desarrollo nos gustaría saber si tú en cuanto a tu experiencia crees que la música puede afectar positivamente a los jóvenes por supuesto que sí yo creo que algo que nos ha pasado digo recientemente aunque todas las generaciones dicen que la anterior era mejor que la actual es que estamos un poco como fuera del contacto con nuestras emociones ¿no? hay un poco un bloqueo lo que pasa un poco por ejemplo con las drogas ¿no? que al momento de tomar alguna sustancia ya estás como fuera de la realidad pero nada más lindo que estar en la vida consciente consciente 100% de tu realidad y vivir esas emociones entonces la música te ayuda como a saber todo eso que se siente aquí dentro que no se puede explicar y creo que eso es algo bien positivo para niños jóvenes y adultos y todos ¿no? En tu experiencia ¿has llegado a ver muchos casos de cambio dentro de los jóvenes? Sin duda sin duda muchos podría contarte mil historias la verdad muy padres Bueno pues también hablando de esto ¿qué les parece si nos vamos a ver algunos mitos para que la licenciada aquí nos los nos los conteste y nos limpie nuestras dudas? Si estudias música ¿te vas a morir de hambre? ¿es esto cierto o falso? Puede ser cierto o puede ser falso yo creo que cualquier profesión te puedes morir de hambre o te puede ir muy bien yo creo que si te preparas si eres creativo si buscas la forma puedes vivir de esto yo vivo de la música y hay mucha gente que vive de la música entonces no necesariamente sucede eso Entonces el chiste es echarle ganas y abrir puertas por supuesto por supuesto que requiere muchísimo esfuerzo o sea no es como que me siento con mi guitarrita a tocar nada más así ¿no? o sea son horas horas de estudio de preparación obviamente quien está mejor preparado es al que le puede ir mejor entonces un deportista tiene que estar horas 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 para un desarrollo muscular aquí también incluso el mismo oído no escuchas lo mismo cuando empiezas que después de de tiempo que lo estás ejercitando entonces sí es tiempo pero sí también es hacerlo de forma correcta Muy interesante esto que nos comentas y ¿tú recuerdas este pues algún caso de estos que te haya pasado que alguien por más que entrene no pues no no tenga los resultados deseados? Por capacidad no me ha tocado yo sí creo en todos los casos que se ha visto un avance lo que pasa es que hay gente que o puede perder el interés y obviamente que hay deserción como en todo pero siempre he visto un avance de alguna forma Muy bien bueno pues muy interesante el tema de día de hoy pero ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos a seguir hablando de nuestro tema que es la música y la delincuencia Hipocondriaco ¿has sentido que escuchas melodías que no provienen de ninguna parte? Te decimos que padeces al regresar Hipocondriaco ¿has sentido que escuchas melodías que no provienen de ninguna parte? Podrías padecer el síndrome del oído musical una serie de alucinaciones auditivas que pueden ir desde una melodía sencilla varios instrumentos que tocan una pieza o una voz que canta a menos de que te guste también bailarlas mejor atiéndete continuamos bueno y regresamos al programa el día de hoy donde estamos hablando un poco acerca de la música y la delincuencia estamos con la licenciada Aurora la cual nos está platicando un poquito más del tema pero antes de la pausa nos quedamos viendo unos mitos así que vamos a ver los que faltan para dedicarte a la música ¿no es necesario estudiar una carrera? ¿esto es cierto o falso? bueno ahí podemos clasificar en dos tipos de músicos que son los que tienen estudios y los que no tienen estudios no digo que sean mejores o peores simplemente es distinto respecto a los que queremos hacer una carrera profesional pues hay escuelas hay muchas escuelas en las cuales puedes estudiar y aquí no es solamente tocar un instrumento sino todo lo que tiene que ver alrededor de esto por ejemplo cuestiones de historia cuestiones de análisis es un poco como poder pintar un cuadro con muchísimos colores ¿no? comparado con un cuadro que puede ser muy lindo también pero que a lo mejor nada más tiene tres colores entonces si tienes toda una gama pues también puedes pintar el que tiene tres colores ok y si también es lo que comentabas hace un rato que es mejor estar más preparado porque así tienes más conocimientos para seguir con la carrera y más puertas se llegan a abrir es correcto bueno entonces ¿qué les parece si vamos al último mito? ¿se necesita mucho dinero para dedicarse profesionalmente a la música? yo pienso que no aunque vaya depende del área en la que estudias pero por ejemplo si eres cantante a lo mejor no gastas tanto más que en partituras ok pero también tiene su parte si eres mujer cantante tienes que gastar un poco en ropa vestidos para las presentaciones si eres tocas un instrumento de cuerda por ejemplo violín cello tienes que gastar en cuerdas pero si estudias arpa pues tienes que comprar un arpa que a lo mejor te cuesta no sé 300 mil pesos entonces es muy variable el asunto pero pues a lo mejor si estudias no sé algún tipo de diseño que tienes que comprar una computadora mucho más cara vaya en todo se tiene que invertir pues para poder tener tus herramientas de trabajo claro esto puede variar también nos pudieras comentar si tú conoces de algún programa o algo que ayude a los niños que tal vez no tienen la posibilidad económica de estudiar pero los apoyan ya que ellos tienen las ganas y el talento si bueno por ejemplo en el conservatorio tenemos orquestas y coros comunitarios donde los niños o jóvenes no tienen que pagar absolutamente nada nosotros mismos les prestamos los instrumentos pues para que puedan llevárselos a casa y estudiar entonces ahí no gastan absolutamente nada para entrar aquí ¿se necesita alguna inscripción o que cuál es algún requisito que se necesite? si bueno primero acercarnos acercarse con nosotros al conservatorio para canalizarlos a la agrupación que les quede más cerca por ejemplo aquí en Celaya tenemos una orquesta comunitaria en la tercera sección de la colonia del bosque es decir atrás de jardines de Celaya hasta el fondo ahí atendemos tenemos la capacidad de atender hasta 120 niños y jóvenes tenemos un coro en Villas del Bajío también en el centro Guanajuato Contigo Sí tenemos una orquesta de cuerdas en el barrio de San Miguel tenemos un coro en el centro que está Xochipil y Las Américas estas cuatro agrupaciones que te menciono en Celaya son completamente gratuitas y tenemos una orquesta de cuerdas en Apaseo el Alto una orquesta de cuerdas en Apaseo el Grande y una orquesta de cuerdas en Cortazar en el centro que está en el Pípila todo esto es gratuito y además tenemos en el conservatorio otros estudios que sí tienen un costo pero sigue siendo muy bajo ok y para entrar aquí también hay algún otro requisito extra como por ejemplo que les hagan algún estudio socioeconómico o algo así para entrar a las agrupaciones comunitarias no solamente las ganas de entrar y la constancia tienen que ir cuatro días a la semana o tres dependiendo de la agrupación pero no puedes decir no yo los lunes no voy si es sencillo los lunes es lunes tiene que ser tres o cuatro días que tienes que asistir a esto porque es un tema social donde la música se utiliza como herramienta entonces aprendemos hay valores y entre ellos pues es la responsabilidad la constancia y pues que ocupen su tiempo libre en algo positivo ok también nos pudieras comentar ¿con cuántas orquestas cuenta el conservatorio? bueno ya te mencioné las comunitarias que estamos hablando de cinco orquestas y dos coros pero además dentro del conservatorio tenemos la orquesta infantil tenemos la orquesta sinfónica juvenil silvestre revueltas el coro juvenil el coro infantil entonces pues ya cuatro, cinco, seis seis orquestas más la banda sinfónica más la camerata es decir tenemos una gran cantidad de agrupaciones y te puedo decir que a nivel nacional somos si no el número uno pero en los primeros tres quizá yo diría que el número uno de que generamos más conciertos al año emanados de la actividad académica que desarrollamos con los estudiantes y esto bueno pues es muy positivo en dos sentidos los que quieren ser músicos profesionales pues están enfrentando al público tocando obras que les van a pedir o que se tocan en cualquier lugar del mundo no nada más de México y por otro lado los niños y los jóvenes que no están en la actividad profesional pero que tienen la música como un complemento pues eso les va a servir el día de mañana si son abogados si son contadores lo que sea uno porque la música desarrolla ciertas partes del cerebro pero también el pararte en público a tocar un instrumento o cantar te da muchas herramientas que te van a servir en lo que sea en la vida bueno y ahorita estábamos comentando algo que va de la mano así que vamos con la psicóloga la cual nos va a seguir comentando acerca de los cambios psicológicos que tenemos gracias a la música hola buenas tardes vamos a hablar hoy del tema de la música contra la delincuencia en este nuestro espacio de bienestar y de confianza hola buenas tardes vamos a hablar hoy del tema de la música contra la delincuencia en este nuestro espacio de bienestar y de confianza bueno la realidad es que la música es podríamos decirlo así hasta un idioma en donde tal vez no conocemos el idioma que se está interpretando algún tipo de música sin embargo hablando de los instrumentos podríamos ir viendo o sintiendo la música y viviendo la música es un idioma la música realmente en donde todos los que escuchamos podemos sentir a través de ella entonces hablar como de este término frente a una música frente a la delincuencia pues estamos hablando a lo mejor de algunos alguna música alterada sobre todo en nuestra sociedad en México y esta música bueno cada quien es libre de escuchar lo que quiera cuando somos adultos sin embargo el que lo escuche nuestros niños si hay que tener un mayor cuidado porque le estamos induciendo emociones y letras que tal vez ellos no están decidiendo en este momento si los deciden el día de mañana pues es su decisión de este niño cuando se es adulto sin embargo si es niño si hay que cuidar qué música estamos poniendo porque entonces estamos trayendo emociones trayendo momentos que el niño no está pidiendo ni idea tal vez tiene de lo que está él cantando o lo que está escuchando claro que la música impacta nuestras emociones por supuesto que sí y manda señales a nuestro cerebro del estado de ánimo en el que queremos estar y cuida las letras también entonces si es importante lo que vamos a seleccionar si somos adultos y tenemos niños cuidar aunque me guste esta música no la pongo en volumen alto o tratar de no ponerla en volumen alto porque entonces va a tener y va a impactar en las emociones del niño bueno este hasta ahorita es todo que tengan un buen día y recordemos que lo que escuchamos es lo que muy probablemente vamos a llevar en conducta entonces cuidar lo que escuchamos gracias bueno y hablando un poco acerca de los niños y la música la licenciada nos trae una actividad en la cual ella lo ha puesto en prueba con niños para saber si es que pues es su pasión o es a lo que se pueden dedicar ¿no? bueno explicar que los instrumentos es una prolongación del cuerpo en realidad la música es como la naturaleza del ser humano de expresarse el primer instrumento que hay pues es el canto es la voz que está colocada aquí pero los demás tienden a imitar un poco lo que sucede con la voz entonces bueno por ejemplo yo soy violonchelista y decían bueno ¿qué técnica utilizas? yo creo que todos los maestros lo que hacemos al final es buscar lo que sea lo más natural para el cuerpo que no sea como fingido la posición sino que sea muy natural para que salga fácilmente ¿no? por ejemplo el corredor no tiene que estar pensando si pisa el talón pisa la punta ¿no? sino que lo ha hecho de manera tan repetida que se vuelve mecánico lo mismo ocurre con el instrumento la primera parte es aprender la cuestión técnica para luego olvidarse de ella y que funcione solita y entonces empezar a trabajar con cuestiones más musicales entonces bueno mis alumnos que ya no doy clases ahora de chelo pero los que han tomado clases conmigo de chelo saben que les hablo siempre de la técnica del vaso que es tomar de la manera más natural que tú tomas un vaso esa es la forma en que tú vas a tomar el instrumento por lo menos el violoncelo así como lo tomaste es justo esta posición que se pone acá y es la misma que utilizamos para el arco ¿no? tomo el vaso y esta misma posición que tú ves es la misma que pones aquí un vaso no lo tomas así no lo tomas así no así como agarras el vaso así entonces te voy a poner a ti a que tomes con tu mano ajá si quieres lo hacemos con la otra mano ajá exacto esa misma posición ahora dejas el vaso y vas a tomar el plumón ajá un poquito más abajo ajá esa es la forma correcta de tomar un arco de chelo entonces ves que es muy sencillo entonces a veces uno piensa que es algo no, no yo no voy a poder dificilísimo no, no es de lo más sencillo así como lo estás haciendo muy natural ok muy sencillo y muy natural este pues en cuanto a esto que se comenta y todo lo que también nos estabas tú comentando pues hay muchas personas que creen que es difícil estudiar que pues por ejemplo no sabrían tomar un instrumento en realidad si es difícil estudiar algún instrumento o música en general es como un poco aprender idiomas y de hecho por eso nos ayudó también a aprender idiomas porque es un código digo esta parte técnica ya viste que es de lo más sencillo solo es como estar abierto a escuchar al maestro y seguir lo que nos dice el maestro ahora la parte de la lectura porque luego dicen no, no, no yo solo de oído yo no leo notas es mucho más fácil leer notas que hacer todo de memoria imagínate cuánto tendrías que hacer para poder decir todo lo que viene en un libro a la diferencia de poderlo leer pues puedes leer miles de libros entonces el aprender a leer notas nos ayuda porque es como si fuera otro idioma hace ciertas conexiones porque tengo que ver qué nota es cuánto dura muchas cosas que están puestas en un solo código que es una nota musical pero ya que lo aprendes te ayuda muchísimo entonces no es tan difícil bueno y para también terminar con los grados de estudio ¿se necesita terminarlos todos forzosamente o esto depende de la persona y si en realidad son muchos grados de estudio los que hay? mira te voy a platicar lo que tenemos en el conservatorio en el conservatorio empezamos ya de manera profesional con un bachillerato musical es un año de propedéutico cuatro años de bachillerato musical que es como la prepa pero no llevas ni matemáticas ni español ni geografía solo materias musicales o que tengan que estar que estén relacionadas con el arte y de ahí una licenciatura de dos o tres años entonces vamos a decir que tú llegaste casi de cero vas a pasar entre siete y ocho años haciendo la carrera musical profesional profesional ahora antes pues músico era el que podía tocar bien y ya pero cada vez se requiere más el tema del papeleo ¿no? ok incluso para contratar maestros bueno ahora ya lo han visto de repente este batallamos un poco con el tema de la titulación ¿no? pero eso en todas las carreras nos da un poquito de miedo llegar a esa etapa pero ahora se pide muchísimo quieres entrar a trabajar en una institución pues te piden toca y enséñame tu papel claro de ahí puedes hacer otras especializaciones maestría doctorado aquí en Celaya no lo tenemos pero hay obviamente muchas universidades donde se pueden cruzar también estudios de postgrado bueno y hablando acerca de todos estos estudios de la música vamos a ver lo que nos comenta el doctor acerca de la musicoterapia y otros temas relacionados hola hoy estamos aquí en el comedor de bienestar vamos a hablar ahora de la música de la música y el ambiente para esas cirugías consultas para el ambiente médico para practicar la medicina con música embarazo con música musicoterapia ven el embarazo y esa onda pues a final de cuentas la música ese arte musical sirve para relajarte para hacer tu trabajo más armónico siempre bueno en mi formación siempre que estábamos en quirófano ya sabrán el traumatólogo con su música cirujanos con su música todos con su música ginecólogos a ti a ti como médico te da la armonía para hacer mejor tu trabajo muchos ni siquiera la ocupamos nos concentramos más en música la verdad la plasticidad eso se llama plasticidad neuronal cuando tu cerebro puede puede moldearse y puede aprender más es de los 6 meses a los 6 años eso es una temporada del cerebro que puedes aprovechar al máximo pero que también es más frágil ojo eso de los 6 meses a los 6 años es más frágil porque si te da fiebre también convulsionas en ese rango de tiempo eso de las convulsiones por fiebre pues es otro tema pero también es importante decirlo en ese rango de tiempo te pueden dar convulsiones por fiebre pero sobre todo si algún familiar de primer grado o familiar de segundo grado o así tíos, primos, papás hermanos si convulsionaron por fiebre eso es hereditario y puedes convulsionar por fiebre así que pues si son muchos temas en esto de la medicina pero importante hablar de todo a la vez ¿sale? pues muy bien nos vemos para la próxima pues muy interesante lo que nos comenta el doctor y también me gustaría saber un poco acerca de tu opinión sobre este tema ¿qué opinas acerca de la musicoterapia y ponerle ponerle música a los bebés desde que están en panza? fíjate que primero habría que ver qué es la música ¿no? o de dónde viene que su principal herramienta o elemento es el sonido y qué es el sonido son vibraciones entonces hay una situación que si tú pones a vibrar un cuerpo a cierta frecuencia y pones uno cerca a veces por empatía lo hace vibrar entonces es un tema físico más allá del tema así como tan esotérico quizá es algo real entonces sí ayuda incluso en la musicoterapia lo que hace a veces es tratar de poner ciertos órganos en ciertas frecuencias entonces estar en contacto desde embarazada claro que sirve es estimulación y pues todo eso ayuda ok también hablando de esto acerca del embarazo y todo lo que conlleva ¿cuál es la edad mínima para que un niño entre al conservatorio? nosotros lo recibimos a partir de 5 años de edad que es el CIMAN Centro de Iniciación Musical para Adolescentes y Niños de ahí de los 5 hasta los 18 años a partir de esa edad deciden si quieren ir al diplomado que es otra área que te decía para la gente que le gusta o maestros de casas de cultura que ya no tienen la oportunidad de hacerte una carrera o bueno simplemente en esta decisión y o dedicarse de forma profesional ya en el bachillerato y la licenciatura ahorita que comentabas que tienen un bachillerato yo me quedé con la duda si tal vez algún alumno no tiene el permiso al 100 o el apoyo al 100 de sus padres y le dicen que estudie pues el bachillerato convencional puede estudiar los dos al mismo tiempo lo que nosotros recomendamos en esos casos es que hagan la prepa abierta ok porque el conservatorio les va a consumir todo su tiempo pero bueno entiendo esta parte de que si por algo decides no seguir en la música tener el otro sustento entonces si yo recomendaría hacer estudios abiertos porque no tendrías la posibilidad de hacer una prepa digamos bachillerato general normal y el conservatorio sería demasiado pesado ok y si estoy dudoso también de que instrumento elegir si soy muy pequeño si entré en la mínima edad ahí me ayudan a escogerlo si bueno lo primero para poder escoger instrumentos es conocerlos entonces lo que nosotros hacemos con los chicos que van entrando o los niños es presentarles todos los instrumentos ok para que los vean los conozcan y si hay como la duda de entrar pueden entrar de oyentes a todos los instrumentos que quieran para ver cómo son las clases y todo eso probar quizá un poquito y ya y tomar la decisión bueno pues es que la verdad es que este tema me tiene a mí muy picada pero vamos a una pequeña pausa y regresamos a seguir hablando del tema del día de hoy que es la música y la delincuencia mito o realidad los talleres de musicoterapia son solo para niños te lo decimos al regresar mito o realidad los talleres de musicoterapia son solo para niños falso aun cuando los talleres de musicoterapia se usan mucho en el trabajo con niños debido a su carácter lúdico el trabajo con música favorece el autoconocimiento y el crecimiento personal en cualquier edad continuamos bienestar bueno pues bienvenidos nuevamente a bienestar seguimos hablando de la música y la delincuencia que de seguro has de tener pues experiencias con varios chicos que han entrado y la música les ha ayudado a evolucionar como personas ¿recuerdas alguna? así es bueno el tema justamente de las orquestas comunitarias de eso se trata ¿cómo utilizo mi tiempo libre de manera adecuada? ¿y cómo se fomentan valores? creo que un poco el tema pues de la delincuencia tiene que ver con esta falta de valores con esta no estar en contacto con mis emociones y pues nosotros tratamos justamente de enfocarnos en la parte humana del ser o sea no en el tener sino el ser y por eso pues hemos visto muchas 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 buenas experiencias para nosotros en ese tema de las agrupaciones comunitarias no es primordial que aprendan música aunque eso sucede ¿no? pero para nosotros lo importante es que ellos se encaminen a estudiar lo que quieran que sean contadores que sean médicos que sean lo que ellos decidan pero que estudien que busquen superarse si se detectan talentos pues también bienvenidos ok entonces ¿hay algún tipo de requisito? ¿cuántos chicos entran aproximadamente cada año? tenemos capacidad en la orquesta de la colonia del bosque hasta 120 en las de cuerdas que ya te mencioné hasta 40 igual que en los coros también 40 y bueno pues nada más tener ganas buscarnos para indicarles a dónde vayan para todos los chicos que entran a la orquesta es necesario ser referido por alguien ellos mismos se enteran ustedes los buscan ¿cómo aplican esto? tenemos ciertos periodos en que se hace difusión de los proyectos para que entren pero no está limitado nada más a esos tiempos entonces por ejemplo ahorita todavía tenemos algunos poquitos lugares ya muy poquitos pero sí tenemos todavía las agrupaciones y supongo que también hay casos donde ya el chico pues de plan se enamoró de la música y después sigue estudiando algo de música después de salir de la orquesta sí nosotros estamos recibiendo ahorita todos los que salen de las orquestas comunitarias para que vengan a estudiar al conservatorio tendremos ay no sé a lo mejor unos 10 niños que se han detectado de ella que están estudiando con nosotros pero también hay otras orquestas que no tenemos nosotros en distintos puntos de Guanajuato por ejemplo ahorita ubico unos chicos que son tres hermanos que vienen de Dolores Hidalgo que salieron de una orquesta comunitaria y que están estudiando ya con nosotros también y mientras está en la orquesta ¿qué instrumentos se pueden tocar ahí dentro? las orquestas de cuerdas son violines violas celos contrabajos ok la orquesta de la tercera sección de la colonia del bosque es una orquesta completa además de lo que ya te mencioné tenemos instrumentos de aliento como flauta oboe fagot clarinete trompeta corno trombón tuba y percusiones también ¿se es necesario entrar con un conocimiento que sea pequeño pero previo o se puede entrar en blanco? completamente en ceros ok así es claro que si tenemos alguien que ya sepa también es bienvenida ¿la mayoría de los chicos entran sabiendo o para aprender desde cero? la mayoría vienen de cero tanto lo que ya te mencioné como en el área infantil también vienen de cero y también ahí aprenden absolutamente todo desde el principio bueno decirte que la verdad en Celaya tenemos una joya suena como que nadie pende pan frío ¿verdad? pero la verdad que el conservatorio que tenemos aquí en Celaya es de los mejores a nivel nacional actualmente recibimos a chicos de 27 municipios del estado de Guanajuato y de 18 estados de la república y te hablo que vienen chicos desde Quintana Roo Sonora Tlaxcala no nada más del alrededor como Querétaro Son Luis Potosí tenemos de todo eso de 18 estados y pues porque están aquí porque saben que el nivel que se ofrece en el conservatorio es de muy muy alto grado y eso nos enorgullece muchísimo a veces los helayenses mismos no conocemos lo que tenemos aquí y es importante mencionar que tenemos instalaciones de primera nosotros bueno obviamente empezamos con algunas donaciones de ya sabes el piano que nadie quería en la familia pues ahí va el conservatorio pero actualmente bueno ya desde hace muchos años estamos trabajando en proyectos para poderles dar a los chicos lo mejor nuevamente digo comparado con el deporte si tú tienes a un corredor que corre por ejemplo en la montaña nada más digo obviamente le va a servir pero si tú tienes un corredor que lo estás entrenando para 100 metros planos pues necesitas una pista adecuada no sé si todavía se usan las pistas de tartan o eso pero así va a poder desarrollarse mejor lo mismo es en la música tenemos los mejores salones equipados con internet de primera con este sistema audiovisual en cada uno de los salones tenemos 44 cubículos de estudio tenemos 40 pianos no se pueden imaginar porque el conservatorio se ve una puertita pero ya que ves adentro hay muchísimo equipamiento y esto es pues para que todos tengan las mejores herramientas para desarrollarse correctamente y tenemos como ya te mencionaba el área infantil que es el centro de organización musical para docentes y niños el diplomado el propedeutico y las licenciaturas que tenemos licenciatura en canto en canto gregoriano en educación musical escolar en piano en instrumentismo que puede ser cualquier instrumento violín, viola, chelo, etcétera y en dirección coral esas son las licenciaturas que ofrecemos aquí bueno y si toda mi vida estuve en clases muy básicas de música pero nunca me metí de lleno ¿puedo llegar directamente a hacer la licenciatura después de estudiar una prepa normal? no necesitas pasar por el bachillerato musical eso sí es un requisito necesitas aunque es importante decir que tienes tus clases grupales pero también tienes tu clase individual entonces si tú has sido violinista desde toda tu vida a la hora que llegues ya al estudio formal de la música no te vas a detener con todos los de tu mismo grado es decir puede un chico de no sé de primer año de bachillerato si tuvo toda su vida tocando el violín pues va a tocar a la mejor mucho más alto el nivel que alguien que está en tercero de bachillerato ¿no? por poner un ejemplo ¿y se puede también hacer un examen para saltar el propedéutico? sí si tienes conocimientos musicales puedes aplicar este examen y entras directamente al primero de bachillerato ¿este examen se califica por puntuación? ¿cómo es que lo califican? sí, sí este te dan un temario para que lo estudies y presentes tu examen en distintas áreas de la música ya del conocimiento formal así es ¿y cuál es la puntuación mínima para saltar el propedéutico? bueno en este momento no tengo claro cómo es la puntuación sí pero sí sí tenemos un mínimo y también para entrar al propedéutico se hace un examen y para el CIMAN para todos se hace un examen no de conocimientos si es que no los tienes pero sí de aptitudes hace rato también comentabas acerca de pues todos los cambios bueno comentábamos entre las dos de todos los cambios también esto pues luego estudiar música es como algo que te lleva mucho tiempo pero también es importante el cuidado de sus alumnos en cuanto a su cuerpo ¿no? exactamente eso hacemos mucho hincapié ¿no? por ejemplo decíamos si tú vas a ser cantante o vas a tocar un instrumento de aliento si fumas te estás haciendo un daño digo cualquiera nos hacemos daño con eso ¿no? pero si ese es el área en la que vas a trabajar todavía debes de cuidarte más entonces un músico debe tener un cuidado integral de su cuerpo sin duda muy bien y ya que estamos hablando de esto del cuerpo ¿qué les parece si vamos a la cocina con el nutriólogo para que nos dé sus puntos de vista? hola ¿qué tal? mi nombre es Manuel Urbina soy licenciado de nutrición y en esta ocasión vamos a hablar de tres alimentos que pueden ayudarte a desestresarte a que estés un poquito más relajado y qué cosas no deberías de hacer si lo que buscas es pues relajarte o calmarte un poco para empezar hablemos un poquito del chocolate el chocolate es un alimento que es consumido por una gran población sin embargo el chocolate que se consume lamentablemente no es el más ideal busquemos poco a poco consumir un alimento que tenga una menor cantidad de azúcar podemos empezar con un chocolate 70% cacao y poco a poco ir incrementando hasta el grado de poder llegar a un 85-90% cacao el cacao contiene triptófano el triptófano a su vez es precursor de melatonina y la melatonina hará que nos podamos relajar un poquito lo mismo ocurre con otros dos alimentos que son la leche y el plátano estos alimentos también contienen triptófano que nos ayudan también a esta producción de melatonina la melatonina es la hormona que se produce más en la noche y nos ayuda pues a relajarnos y a dormir de una manera más adecuada el estar bien descansado te ayudará al día siguiente a tener un menor nivel de estrés y pues obviamente no presentar este tipo de síntomas y de igual manera limitar el consumo de cafeína en estas personas ya que la cafeína también te puede dar una taquicardia o un aumento de tu frecuencia cardíaca de manera aguda lo cual puede intensificar estos síntomas que estás teniendo por estrés por mi parte sería todo en esta ocasión y nos vemos hasta la próxima bueno y después de escuchar esto me gustaría entrar a otros temas ya que estamos en la recta final del programa sabiendo algo acerca de todos los proyectos que tiene el conservatorio próximamente así es bueno pues derivado de este proceso académico hacemos presentación de conciertos que por un lado buscan el desarrollo de los chicos pero también el que la sociedad disfrute de este proceso y bueno pues tenemos varios conciertos en el mes de agosto y en septiembre pues tendremos nuestra gran concierto del mariachi sinfónico que eso es algo bien padre en esta zona hay una gran tradición de la música mexicana por ejemplo Jumentino de Rosas Villagrán por supuesto Zelaya y hemos tomado esta parte positiva que tienen los chicos para hacer nuestro propio mariachi que eso digamos es innovación a nivel nacional en este sentido y bueno pues eso lo vamos a presentar el 14 de septiembre ya estaremos anunciándolo en nuestras redes que tenemos nuestro facebook conservatorio de música de Zelaya instagram twitter arroba conservatorio Zelaya o arroba conservcelaya ahí estamos publicitando los conciertos que vamos a tener y pues mencionar que las instalaciones te decía que tenemos pues de lo mejor acabamos de terminar la construcción de una biblioteca y un salón de cómputo que es para el uso de nuestros muchachos y bueno pues de las mejores instalaciones que tenemos a nivel nacional bueno y también recordar que si alguien se quiere acercar al conservatorio ¿cómo lo pueden hacer? ¿dónde se ubican? ¿algún teléfono? si estamos en la calle de Madero Francisco y Madero número 110 media cuadra antes del templo del Carmen compartimos la entrada con el templo del corazón de María ahí nos pueden encontrar o llamando a los teléfonos 461-613-8060 461-612-0438 ok pues ya saben cualquier persona me dijiste que puede acercarse y puede ir a pedir aunque sea alguna asesoría ¿no? así es bueno ahorita ya cerramos los periodos de inscripción dentro del conservatorio para este ciclo escolar tenemos algunos lugares en las comunitarias pero les podemos orientar de cuando vuelven a hacer la convocatoria para el conservatorio muy bien muchas gracias y ya casi para finalizar este programa me gustaría que fuéramos a ver la frase del día de hoy deja que la vida te sorprenda Aurora Cárdenas bueno ya para finalizar me gustaría que me contaras un poco ¿cuál es el significado que tú le das a esta frase? mira yo creo que todos debemos de tener un cierto plan en la vida pero cuando dejas que la vida te sorprenda te puedes encontrar cosas maravillosas y yo lo pienso en mí jamás me imaginé que me iba a dedicar a esto pero digamos que me abrí a ver lo que la vida me iba a entregar y es algo que yo siempre comparto tanto con mis hijos como con mis alumnos no te aferres a algo sino esté abierta para poder tomar lo que la vida te vaya entregando ok pues muy padre el significado que le das pero pues tristemente el programa de hoy ya se terminó y me dio mucho gusto hablar contigo y tenerte aquí muchas gracias muchas gracias por esta gran oportunidad recuerden que el tema del día de hoy fue la música y la delincuencia y nos vemos la próxima semana y la delincuencia